A Business Life con José Perales Yacinda Ardern, primera ministra, sostuvo que si bien el crecimiento económico es importante, este por sí mismo no garantiza mejoras de los estándares de vida de los neozelandeses. Pues según Ardern, nadie quiere vivir en un país en donde a pesar de haber un fuerte avance en el PIB, existan familias sin hogar, con pobreza, violencia doméstica, falta de cultura, de vivienda, un medio ambiente deteriorado y problemas de salud mental sin atender, lo cual será considerado en el nuevo índice. Para esto, Nueva Zelanda reenfocará su presupuesto, destinándolo al bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, conservadores han criticado este cambio, el cual incluye un aumento en el endeudamiento del país oceánico. Cabe mencionar que el PIB se seguirá midiendo en Nueva Zelanda, el cual durante 2019 tuvo un valor de 200 millones de dólares y avanzó 2.2%. Mi cuenta de Twitter e Instagram es arroganbajoseperales y en Facebook y YouTube me puede encontrar con mi nombre.